Tú me dices que no siento que te mueres por mí Si el verdadero no te beso, no te acerques así Si me dices que me das, no te voy a querer Tú me dices que me quieres y no puedes servir Te levanto de la cosa y te dice no me ven Confieso si no quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me creas Mentirosa, solo quieres un amor me muera Traicionera, mi vida fue su pasarela Mentirosa, no me importa lo que tú me creas No es valiente, tonto, y no te importa para nada Si tu corazón solo te importa cuando te amas Y yo te lo juro, no te importa lo que tú me creas Mi vida fue tan fácil, mi amor a mi nunca fue tan fácil Mi vida fue tan fácil, si la vida se va a dar lo difícil Si me dices que me das, no te voy a querer Tú me dices que me quieres y no puedes servir Te levanto de la cosa y te dice no me ven Confieso si no quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no te importa lo que tú me creas Mentirosa, solo quieres un amor me muera Traicionera, mi vida fue su pasarela Mentirosa, no me importa lo que tú me creas Get it